Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Este fármaco se indica en el tratamiento de enfermedades parasitarias Tratamiento de parásitos externos Como la infestación de piojos de la cabeza o del pubis Piojos en la zona púbica o en la zona genital Tratamiento de la escabiosis, sarna humana, sarna común o sarna con costras Para tratar la pediculosis y la filariasis Asimismo se ha utilizado este medicamento para tratar otros virus como el VIH, el dengue, la gripe zika Y las afecciones de la piel como la rosacea En enfermedades parasitarias como la estrogiloidiasis y la oncosercosis Un tipo de parásito que provoca sarcullido, protuberancias debajo de la piel e incluso pérdida de visión o ceguera Es usado comúnmente en veterinaria Se utiliza para combatir nematodiasis, garrapatas y la sarna común, entre otras enfermedades Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido meningitis Si ha tenido trepanosomiasis humana africana, enfermedad del sueño o infección que se transmite por la picadura de moscas C en ciertos países Tenga en cuenta que puede tener mareos y vértigo durante el uso de este medicamento si se incorpora con rapidez estando acostado Como hipersensibilidad al medicamento Como fatiga, astenia, dolor abdominal, anorexia, constipación, diarrea, náusea y vómito También somnolencia, vértigo, hinchazón de los ojos, enrojecimiento o lagrimero Dolor e inflamación de las articulaciones, frecuencia cardíaca acelerada Vértigo, ampollas o escamación de la piel, sarcullido, urticarias y comezón Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Pa, y regalanos un me gusta